La situación que atraviesan los habitantes en Rivas por el COVID-19 es alarmante, afirma Sander Montiel de la Unión de Presos y Presas Políticas en ese departamento. La situación del COVID en Rivas y su municipio es alarmante. Hasta el momento se registran al menos entre 15 a 20 fallecidos por COVID, sustentados dichos fallecimientos por testimonio de los mismos familiares, entre ellos y de conocimiento público, un médico de la ciudad de Rivas, un laboratorista de la isla de Ometepe, un trabajador de la alcaldía de Rivas, un señor que trabajaba en la frontera sur, entre otros. Es importante hacer mención que el MINS en Rivas, como a nivel nacional, aplica la política del secretismo de Estado. No existen datos oficiales para la ciudadanía ribense por parte del personal de salud. Desconocemos cuántos fallecidos y hospitalizados por COVID registra el MINS, lo cual crea en la población ribense incertidumbre, inseguridad sanitaria, pues no sabes de manera oficial qué barrio están afectados. ¿Hay zozobra en la población? ¿Temor? Montiel afirma que a pesar que hay zozobra, la población ha tomado sus medidas como el uso de mascarillas, cierre temporal de algunos negocios, concentraciones y movilizaciones públicas, etcétera. A pesar que, oficialmente, las alcaldías no han tomado medidas preventivas, acciones de contingencia o algún plan de apoyo social o comunitario. Al contrario, la mayoría de las alcaldías, aún a estas alturas, promueven actividades públicas partidarias. Quiero señalar de manera puntual que la alcaldía de Rivas acaba de iniciar un proyecto u obra en el centro de la ciudad, denominado Calzada, por un valor aproximado de los 40 millones de Córdobas, lo cual es totalmente desacertado cuando la ciudadanía ribense se debate entre la pandemia, el pan de cada día, los altos costos de servicios básicos y el comprarse una mascarilla. Yo invito a los sectores sociales y religiosos en Rivas a tomar una postura más activa y de más conciencia en el sentido de autoayuda, apoyarnos unos a otros, autosolidarizarnos. Y sobre esa línea, quiero mencionar que hemos conformado un equipo COVID en Rivas y en la próxima semana estaremos donando mascarillas como primera acción.